Yo soy bala de rocaño, que se va, yo soy bala de rocaño, no tengo nada, nada, nadita, pero a ti yo te mando, beijita, este sufriente, adiós, pero con ambitazos, que a veces que ustedes a mí me critican, pero que esa a mí ni me da ni me quita, que voy a seguir fronteando, van a sentir la prendo, yeah, yo soy bala de rocaño, yo soy bala de rocaño, yo soy bala de rocaño, chugui, chugui, yo soy la misma música, chaganera, mi letra hace que te encanera, por esa catarro, todo loco de mentaño, yo nunca voy a dejar que tú puedas llégarme, hierro, esto no es el cerro, esto es cosa otra, loco, esto es el hierro, yo soy la baña, yo soy el entierro, a mí no me importa ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, yo soy bala de rocaño, yo soy bala de rocaño, yo soy bala de rocaño, y no tengo nada, 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 pero Dios te mata tu huesita, te sorprende, adiós, pero es una admiración, yo sé que ustedes a mí me critican, pero esa a mí no me da ni me quita, yo voy a seguir fronteando, van a sentir la prendo, yeah, yo soy bala de rocaño, tú sabes que te la rechino, yo soy bala de rocaño, yo soy bala de rocaño, dice, esta gente se pregunta, coño, parce, te piña como es que lo hace, y le dicen, es bobito, pero tiene a los pillos asustados, a ninguno le da pase, ya con mi tipapito, me dijeron, yo de chiquitico, en caso, besa que a mi hijito, la persona recepada, comete menos de oro y tú, calladito, te veo más bonito, repito, que yo soy bala de rocaño, que yo soy tiza mola, tengo que amarlarnos, ella se me viene sola, yo soy esta que con la controla, por mi culpa no quiere el novio anda sola, yo soy el gatillo de su pistola, y dale mami, ponte que yo tu hora, ya lo dice, flow killer, el N. G. White Jens, y tú sabes que no va a ser en vano, no va a ser en vano hablar sin music, con lo de toto en la mano, po, 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 po Yo sé que ustedes a mí me critican Pero eso a mí no me da ni me quita Yo voy a seguir fronteando A sentir la presión Mira, mira, tienes que hacer una respetadidad Ni otro ni al otro conmigo es tan alto Hay unas pilas que andan en la cha Nosotros penejan de basquete Y se va, se va, se va, se va Con poco se va yo Mira, 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 mira Yo soy bala de rogañón 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 No tengo nada, 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 nada Pero te digo que más ganó de edad Estos truquen de odio pero con admiración Que yo sé que ustedes a mí me critican Pero eso a mí no me da ni me quita Yo voy a seguir fronteando A sentir la presión El flow, my, si, man, yo El flow, my, si, music, Mr. Flow Flow, kill, for lay, for lay El silerco, soy el boido con talento En your way, yeah El traficante, le andre escalona Ya tú lo conoces, Jason Emil Oye, Ronnie, oye, son, 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 son Ay, Dios mío, ¿cómo se pone Omality? Ay, Dios mío, ¿cómo se pone Ariel? Ay, Dios mío, nosotros con usted No tenemos na' que ver Yeah, pon feito, pon feito Efraín, Joselito, Miki, Cotito Te conoces, pon feito, pon feito Chiqui, muñiño, Francis, chiqui, no firmar Pon feito, pon feito Flow, kill, for lay, pa' que sepa, vi, por ese Pon feito, pon feito Ya tú conoces, like, tú conoces, Jensito Y, Y, R, we Josmali, titi, titi, titi